Bueno gente, el día de hoy voy a estar reaccionando a Boy and Memes otra vez, again, again Así que nada, voy a ver Boy and Memes, el último video que subí, en los comentarios me pidieron mucho la segunda parte Así que nada, acá les traigo la segunda parte Pero me dijeron que haga la parte 2 y te recomiendo que reacciones al canal de Boy and Ed Sus videos tienen mejor desenlace y son animados Así que nada, vamos a ver en Boy and Ed que supuestamente son mejores Así que nada, Boy and Ed, comenzamos boludo Te levantas temprano, puesto que anoche olvidaste preparar tu maleta Bajas a la cocina, y tu mamá te prepara el desayuno Sales de tu casa y te diriges al aeropuerto, obtienes tus pases de abordar Y ahora solo esperas en la sala de abordaje Estos meses han sido duros, puesto que tus padres se han separado Y ahora solo cada 6 meses puedes ver a cada uno En esta ocasión tu mamá y tu, se dirigen a casa de tu papá Para así, pasar navidad con él Llega la hora de abordar y subes al avión Este despega, y anuncia que el vuelo tardará unas horas Pasan los minutos y tu mamá te comenta Que sabe que es muy difícil para ti, tener que estar volando cada 6 meses A casa de cada uno de tus papás Un poco molesto Decides dejar de escuchar, y colocarte tus audífonos Antes de cerrar los ojos, decides observar el paisaje por la ventana Aguarda un momento No sabía que los motores del avión sacaban llamas Es literalmente el mayor miedo que tengo, que se caiga un avión Subirme yo a un avión y que se caiga, es lo peor que hay para mí 25 de diciembre 2016 Sochi Rusia Incidente El accidente del Tu-154 Navidad se acerca cada vez más Y te emociona el hecho de poder abrir los regalos una vez más Durante todo el año te has portado bien Y por fin llega la fecha en la que podrás cobrar tu recompensa Sin embargo, tu mamá te comenta Que quizá Santa Claus este año, no podrá llegar debido A que su trineo se ha averiado en el Polo Norte No puede ser Preocupado Subes a tu cuarto Y comienzas a pensar Alto setup tiene pio Porque el trineo de Santa Claus Se tuvo que haber averiado en estas fechas Pasan los días y llega la víspera de Navidad Tu mamá te llama a cenar Algo triste Sin embargo Tu mamá te comenta Que se ha enterado Que Santa Claus logró arreglar su trineo Y que al final de todo Siempre si podrá venir a tu hogar Pero ahora al final es feliz Pero bueno, ¿qué pasará? Y ahora solo queda esperar a tu papá El cual traerá unos muebles envueltos para ellos Pero que no debes de darle importancia Llega tu papá y procedes a recibirlo Aguarda un momento Papá No No, no, no 24 de diciembre 2008 Los Ángeles, California Incidente La masacre de Covina What the fuck, amigo Son muy... Nada, boludo Te dejan como en shock, boludo Che, el troll face da mucho miedo ahora Ahora el troll face me da miedo Antes me daba risa Ahora me da miedo, boludo El puto troll face Eres un albañil en una construcción Durante estos días Tu patrón les ha notificado a ti y a tus compañeros Tu patrón El gobierno de la ciudad Les ha encargado la tarea de realizar un puente El cual conectará a la ciudad con un pueblo cercano Y que los trabajos de construcción empezarán en un par de días Pasan los días Y la construcción comienza Pasan los meses Y la construcción del puente casi se ha completado Ok Sin embargo Uno de los maestros de construcción Esto puede ser argentina La construcción te comenta Si puedes quedarte un turno extra Debido a que la obra necesita acabarse lo más pronto posible Llega la noche Y al estar acabando los detalles de una varilla El maestro te manda a llamar y te comenta Si puedes bajar por una herramienta que se ha caído en el hoyo de una columna ¡Claro! ¡Claro! De repente comienzas a escuchar un ruido raro que proviene de la superficie Rápido el concreto ¡No! ¡Lo enterraron vivo! ¡No! Septiembre 2017 Tlalnepantla, México Incidente Los enterrados de Tlalnepantla ¡No! Amigo ¿Por qué? What the fuck Eres un adolescente El cual últimamente ha tenido problemas de dinero Sin embargo un amigo te comenta Que pueden sacar buen dinero Si cruzan la frontera con tu país vecino Para comprar ropa y así revenderla Aunque un poco dudoso de la oferta de tu amigo Decides tomar El amigo es un tiburón Mar la oferta Puesto que tu Mentalidad de tiburón tenía el amigo Situación Cada día es más crítica Por lo cual le das tu parte del dinero a tu amigo Y este te indica Que debes de ir a la frontera Y una vez que hayas cruzado esta Tu amigo te encontrará del otro lado Así que procedes a cruzar migración Al llegar al otro lado Notas que tu amigo no está por ningún lugar De repente Este te marca por teléfono Y te comenta que fuiste un tonto En confiar en el ya que debido a tu ingenuidad Fue bastante fácil engañarte No puede ser Hijo de puta Sin embargo Aunque Mente tiburón no Es directamente un hijo de puta Que cargas con un poco de dinero No sabes si este te alcanzará Para comprar algo Y poder revenderlo en tu país Sin embargo Decides hacer el intento A pesar de no ser mucho Has logrado comprar algunas cosas Con el poco dinero que llevabas Sin embargo Debido a que ya no cuentas con dinero Para el autobús Decides regresar a pie hacia la frontera Hola amigo Tu no luces de por aquí cierto No ¿Por qué? No 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 lo tiraron 10 de febrero 2021 Cauca Colombia Incidente Silvano Oblitas Cantaro Pobre tipo amigo Que hijo de pul que le hizo eso amigo Que forro amigo Eres un youtuber mexicano Al cual le gustan hacer exploraciones urbanas Un día al estar visitando la sierra En un pueblo de México Un taxista te comenta Que muy profundo en las montañas Existe una cueva A la cual se tiene prohibido ir Ya que en ellas se realizan trabajos de brujería Que miedo Vaya Yo ni en pedo iría Después de pensar Vaya Tengo que ir Actar las cosas por un rato Decides que esperarás a que caiga la noche Para explorar la cueva Encima Encima de noche No No Ni en pedo Encima seguramente Seguramente va a ir solo Que sería un épico video para tu canal Sales de tu hotel Y te diriges a la cueva Llegas a esta y comienzas a grabar No se porque la gente tiene prohibido venir aquí Realmente es solo una cueva sencilla Oh Amigos hemos encontrado una caja aquí dentro Veamos que tiene adentro ¿Qué es esto? Pará, pará No quiero que se vea nada de sangre No 16 de octubre 2019 Veracruz, México Incidente Youtuber Fernan Blox Fernan Blox Ok Esto lo puedo mostrar Youtuber Fernan Blox Termina encontrando restos humanos en cueva Termina encontrando restos humanos en cueva No se ve nada igual What the fuck Para mí fue el taxista Para mí el taxista era un asesino Y guardaba sus cuerpos ahí Y da Inventó esa historia de la cueva Como para que nadie vaya Entonces bueno, viste Soy todo un detective Eres una cantante bastante conocida en tu país Desde chica Siempre te ha gustado la música Sobre todo El género norteño Durante estos últimos años Tu popularidad ha alcanzado niveles gigantescos de fama Al mismo El indio solari parecido Con los lentes Es gigantescos de fama Al mismo tiempo Debido al contenido de tus canciones Te has hecho bastante admirada Por grupos de personas bastante poderosas Un día al terminar un show Una persona entra a tu camerino y te comenta Que a su patrón le gustan mucho tus canciones Y que estaría dispuesto a pagarte una buena suma de dinero Por una presentación privada Aunque algo asombrada por la oferta Le comentas al hombre Que es muy amable de su parte Pero que no está interesada Pasan los meses Y el día de hoy te tocará dar uno de los conciertos Más grandes que alguna vez hayas hecho Así que procedes a salir al escenario Vaya Que buen concierto Una vez acabado el evento Te diriges al aeropuerto para tomar un avión Que te llevará a otra ciudad Subes al avión Y este despega A mitad del vuelo Uno de tus ayudantes te comenta Que un fan te regaló un obsequio antes de subir al avión Y que te lo manda con mucho cariño Así que procedes a abrir el regalo Y ves que hay una nota en él Si no quisiste tocar para mí No tocarás para nadie más Nooo No lo puedo creer 9 de diciembre de 2012 Monterrey, México Incidente La cabrón al cielo WTF, boludo ¿Quién será? ¿Quién será? La cabrón al... A ver Jenny ¿Qué es Jenny? Jenny Rivera Fallecimiento 9 de diciembre de 2012 Bueno gente Hasta acá voy a reaccionar Los Boyz Memes Si quieren una tercera parte Dejen un like Suscríbanse Déjenme en los comentarios Si les gustó Si los perturbo Así que nada Espero que les haya gustado el video Y nos veremos en la próxima Chau